Amigos, un tumor canceroso en el cerebro puso en riesgo su vida a la corta edad de 9 años. Hoy, un nuevo diagnóstico de epilepsia severa intenta tronchar los sueños de un adolescente de 17 años y futura promesa del béisbol local. La familia del joven tiene los días contados para conseguir la cantidad de 25 mil dólares y realizarle esta nueva operación. Veamos la historia de Yesen. Su vida ha estado ligada al béisbol desde que tiene uso de razón. Desde muy niño, Yesen Méndez ha tenido muy claras sus metas, llegar a convertirse en toda una estrella de las Grandes Ligas, así como su ídolo, el receptor boricua Yadier Molina. Ese es mi hermano mayor, como quien dice. Y todo el mundo dice, te parece a ellos. Y yo dije, no se preocupen, que yo voy a ser un pronto él también cuando llegue a las Grandes Ligas. Ese es tu sueño. Ese es mi sueño. Sin embargo, a sus nueve años, ese sueño recibió la más dura de sus pruebas. Un diagnóstico de un tumor cerebral canceroso puso en riesgo su vida e intentó acabar con sus metas. Cuando el doctor me lo entrega, me dijo, tú me entregaste un niño de nueve años y yo te entrego un bebé. Y así fue. Yesen empezamos de nuevo con colores, empezamos de nuevo con nombres, ayudarlo a escribir, porque Yesen había perdido mucho de lo que ya él sabía. Y te cambia la vida. Pero Yesen no se dio por vencido. Y comenzó nuevamente desde cero a entrenar hasta convertirse hoy día en un prospecto receptor de la división Big League con su equipo de Nemesio Canales. Yo no me rindo. Y ahí empecé de nuevo desde cero, ponchando mi tos. Cuando llegué a 15 y 16, ahí me pulí más y empecé a batear la cachala y todo. Y me dicen a mí, me dicen los amigos míos, el dirigente, me parezco allá de en Molina. Pero desafortunadamente la enfermedad volvió a tocar la vida de Yesen. Las secuelas de ese tumor canceroso erradicado ahora le provocan episodios de epilepsia severa, al punto que este joven promesa del béisbol corre el riesgo de perder su vista y hasta él habla. Ya los medicamentos no le están haciendo efecto. Yesen sus ataques son mucho más fuertes. Yesen ya pierde la memoria. Yesen algunas veces hasta me agrede. Pero no está en él. Pero para este joven prospecto del béisbol, así como para su madre, el tiempo se agota. Y es que tan pronto como en verano, su familia debe haber recolectado la cantidad de 25 mil dólares para cubrir los costos de una operación. Operación que es vital, tanto para la recuperación como para el progreso de Yesen. La familia ya hace los arreglos para trasladarse en junio hasta el hospital Longer Medical Center en la ciudad de Nueva York, donde una nueva cirugía promete darle la calidad de vida que Yesen merece para alcanzar su sueño de llegar a las grandes ligas. Como madre, que lo que puedan aportar, aporten. Dios se lo va a agradecer y yo como madre. Hoy es por mi hijo, mañana puede ser por otros niños. Por eso usted puede colaborar con esta familia para recaudar el dinero que necesitan a través de la cuenta del Banco Popular 670-030-647 o a través de la aplicación ATH móvil al 787-964-5541. Otórguele una nueva oportunidad para que Yesen alcance su sueño. Claro que sí, hay que darle esta oportunidad a la vida misma, ¿verdad? De que este joven pueda cumplir su misión. Y que lamentablemente, tú sabes que la burocracia de todo esto de los planes médicos es bien cuesta arriba, así que la familia tiene que recolectar en un tiempo limitado 25 mil dólares para comenzar todo este proceso, porque ellos se tienen que trasladar a Nueva York, pero eso no incluye la estadía, el hospedaje, o sea, es bien cuesta arriba para una familia de escasos recursos, así que ellos están haciendo todo lo posible. Invitan a toda la comunidad a este próximo 20 de marzo a un torneo de softball que van a estar realizando en el residencial Nemesio Canales a partir de las 8 de la mañana. Así que para todos aquellos que quieran unirse a este torneo de softball Profondos de Yesen Méndez, pueden llamar al 787-964-5541, las inscripciones pues estarán abiertas para todos los equipos que sabemos que hay muchos de esos bolas a nivel de todo Puerto Rico para comenzar este proceso de recaudar fondos en ese mismo número de teléfono, lo puede utilizar como ATH móvil, donde usted puede depositar directamente para ayudar a Yesen, y el 670-030-647 es la cuenta bancaria del Banco Popular, donde también se pueden hacer las aportaciones. Claro que sí, ojalá que logren recolectar esta cantidad de dinero y que todo sea exitoso. Y como él dice, yo comencé ponchándome, empecé desde cero, oye, y es todo un receptor que dicen que es un prospecto y sobre todo una futura promesa, siguiendo los pasos de su ídolo que es Yadier Molina. Así que ojalá y que se le dé ese sueño a Yesen. Claro que sí.